Pero mientras tanto, no es aún una realidad y lo que sí hemos señalado aquí es que no se puede tener diferencia en el criterio. Ya Monterrey ya modificó el reglamento, ya Podaca ya lo hizo, aunque las multas las comiencen a aplicar el mes próximo. Pero, ¿qué va a pasar en el resto de los municipios? Usar cualquier aparato móvil para hacer llamadas, recibir o enviar mensajes y usar redes sociales es motivo de multa desde hace varios meses en el municipio de San Pedro. Según Hugo Ruiz, alcalde de San Pedro, en lo que va del año se han aplicado 350 infracciones por manejar y textear. El precio de cada multa ha correspondido a 350 pesos. Sí, nosotros ya hemos hecho desde hace varios meses ese ejercicio. Desde ayer, hasta ayer más bien, porque pensé que esta pregunta me la iban a hacer ayer, son más de 350 las multas que se han puesto. Son muchas o pocas, no lo sé, pero finalmente hay un esfuerzo que ya se está haciendo. En el municipio de Monterrey, el pasado 20 de mayo, se aprobó la prohibición del uso de teléfono celular al conducir, a menos de que sea utilizado mediante el sistema de manos libres. Las multas por cometer esta infracción en el municipio serán de 10 cuotas de salario mínimo vigente, es decir, podrán alcanzar los 670 pesos. Apodaca aprobó el pasado martes 10 de junio multas que irán desde 30 hasta 200 salarios mínimos por textear mientras se conduce. Aquellos que cometan esta infracción podrían recibir sanciones de hasta 13 mil 458 pesos. Por su parte, el alcalde de Guadalupe dijo que textear es la causa número uno de accidentes viales en su municipio. Y definitivamente tenemos que erradicarlo, es más, tendríamos que decir que hay más choques por alcance por textear que por conducir con estados parciales de alcoholización. Los accidentes son más graves por alcohol, pero digo esto para señalar la gravedad del asunto. Textear y manejar es la causa número uno de accidentes de tránsito que tenemos en este momento. César Garza dijo que será en la próxima Junta de Cabildo, donde se analiza la reforma a la ley de tránsito para adherir este tipo de sanciones. Los municipios de San Nicolás, Santa Catarina y Juárez también están alistando ya sancionar a los conductores que envíen o reciban mensajes mientras conducen. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.